El Magnífico Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, llenaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Dios, auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia como la había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Magnificat es una oración y canto católico que proclamó la Virgen María al visitar a su prima Isabel. Su origen está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, de los siglos del 46 al 55. El Señor te bendiga.